Tira hacia abajo. Como que la de esta lista? Esta lista ya. Pobre carretos esta quemando. ¿Como vamos a avanzar ahora? ¿Que ha dicho Luis Miguel? ¿Ele era si o no? Ese patrón. Dice Luis Miguel, si no te pueden hacer, dejamos los carros ahí. ¿Dónde está el convoy adelante? Pero, ¿y cómo van a decir nosotros? ¿Cómo nos vamos? No, aunque sea camina. No, la cosa es llegar o... Piedra, nos va a caer. No, que ahora hay orden acá. Claro, nos va a caer piedra. Puedan decirnos, porque hay una banda de carros. No, ahí también está diciendo Luis Miguel, compañero. Están de esta orden, Luis Miguel. Si hubiera grabado esa llamada, para que... No se siente. ...